La concejala en funciones de familia, igualdad y participación ciudadana, Paola Lainez, acompañada de la segunda teniente de alcalde y concejala de urbanismo e infraestructuras en funciones, Ana Martínez La Bella, ha agradecido la contribución de nuestros mayores a la sociedad, reconociendo en su implicación y participación dentro del tejido social de una ciudad como es hoy Almería, un referente y un valor añadido. Así lo ha trasladado en nombre de la alcaldesa María del Mar Vázquez, en la gala de clausura de los talleres 2022-2023 que el Centro de Mayores Mediterráneo Oliveros ha celebrado este martes en la Auditoria Municipal Maestro Padilla. El Ayuntamiento de Almería siempre en colaboración con los mayores, apoyando su actividad, apoyando su vida, apoyando su energía, toda esa experiencia que ellos nos trasladan con un quinto plan de mayor que tenemos ahora mismo en vigor en nuestra ciudad y con ese proyecto tan importante que hemos iniciado para que Almería sea una ciudad amigable con las personas mayores. Un proyecto que va a hacer que todas las áreas, de una manera transversal, tengan a los mayores como protagonistas en una gestión de ciudad que tiene que hacer de Almería siempre una ciudad amable y una ciudad accesible para las personas que tanto nos dieron y que somos nosotros ahora los que tenemos que darle a ellos. Por su parte, el presidente de la Asociación de Mayores Oliveros Mediterráneo, José López, ha agradecido al Ayuntamiento de la Capital toda la colaboración que presta para dar contenido a un centro por el que mensualmente pasan un millar de usuarios. Hace actividades, informática, lo que más suena de todo es el ejercicio. En la jornada de mañana, en la planta de abajo tenemos las actividades de ejercicio y manualidades y arriba tenemos informática y talleres de memoria. En ese centro, ya digo, hay muchos socios que están inscritos a tres o a cuatro actividades y hay una media mensual de unas mil personas pasan por el centro. O sea que hay una actividad, treinta monitores y treinta talleres. Se da inglés, se da francés, informática, tai chi, taekwondo, gimnasia está todo tipo de danza, de tango, en fin, hay infinidad. Y las manualidades por la tarde. Las muchas actividades desarrolladas en este centro han tenido su referendo en el programa de esta gala, iniciada con una representación teatral a la que han seguido las intervenciones y continuando con diferentes actuaciones protagonizadas por los mayores. Bailes latinos, bailes regionales, exhibición de tango, castañuelas, sevillanas y hasta la actuación final del coro de la Asociación de Amigos de Mayores de Almería, Adama.